María Rosa Gallo, María Cristina Laura ¿Estás por actuar? Sí, tengo un proyecto muy, muy lindo, un desafío Vamos a hacer con Pepe Soriano, Claudio Dapasano, Alejandra Dapasano, Pepe Novoa y una actriz que no sé todavía quién es, con la dirección de Agustina Leso una obra que se llama El comedor, de Guerni, el autor de Cartas de Amor Ahí somos seis actores que tenemos que hacer 56 personajes y ahí está el desafío Cristian de Olivos dice que María Rosa Gallo es una excelente actriz la admira y además es una luchadora de los derechos laborales de los actores Sí, es así, Cristian tiene razón, absolutamente Y Nicolás de Barracas dice que a María Cristina Laurenz la vi cuando le rindieron homenaje a su padre, Pedro Laurenz y ella dijo palabras conmovedoras que no voy a olvidar nunca dice Nicolás de Barracas Muchas gracias ¿Cuándo fue esto? Y debe haber sido tantas veces un homenaje a mi padre le hicieron en la calle Corrientes en el año setenta y setenta y nueve tocaron treinta y cinco bandoneonistas en la calle Corrientes donde él vivió muchos años los mejores bandoneonistas bueno, ahí lo hice hablé otras veces hablé por televisión casi siempre me me llaman para hablar ¿te emocionás? hablar de mi viejo no en este momento puedo hablar de mi viejo con con una distancia que no tenía cuando era muy joven ¿no? hace tiempo era era mi viejo y ahora sigue siendo mi viejo pero yo tengo una distancia para juzgarlo como músico y como persona sobre todo que fue un muy buen ser humano que es distinta ahora tengo una visión de una mujer madura María Cristina Laurenz yo te agradezco mucho que hayas estado aquí en el refugio muchas gracias a vos muchas muchas gracias repitamos el día el día y la hora del lunes 17 lunes 17 o sea ya sí el lunes 17 en la manzana de las luces Perú 272 Perú 272 a las 19 horas bien a las 19 horas y María Rosa Gallo nos gustaría irnos con Jorge Luis Borges y desde ya todo el agradecimiento además los oyentes de Radio América 1190 de CBN de BCC deben estar muy agradecidos de que hayas tenido la gentileza de venir a leer poemas estas cosas son no son muy comunes ¿no? uno digamos un actor cobra por su trabajo ella vino acá y está leyendo sus poemas o sea que gracias realmente gracias de corazón te escuchamos y de allí nos vamos ya porque no hace falta más ¿no es cierto? y la ciudad ahora es como un plano de mis humillaciones y fracasos desde esa puerta he visto los ocasos y ante ese mármol he aguardado en vano aquí aquí el incierto ayer y el hoy distinto me han deparado los comunes casos de toda suerte humana aquí mis pasos urden su incalculable laberinto aquí la tarde se incienta espera el fruto que le debe la mañana aquí mi sombra en la no menos vana sombra final se perderá ligera no nos une el amor sino el espanto será por eso que la quiero tanto